El político Noel Vidaurre refirió que le presentaron los objetivos de la Unión de Partidos y Movimientos de Centro-Derecha al diputado liberal Miguel Rosales, con la finalidad de que más partidos se incorporen a dicho bloque. Hoy conversamos con el diputado Rosales, él es diputado por el Partido de Unidad Constitucionalista, y conversamos con él planteándole cuál es el objetivo del bloque, cuáles son los principios y cuáles son los principales lineamientos de este bloque de centro-derecha, de esta unión de partidos y grupos políticos de centro-derecha. Y le explicamos el deseo de que haya una integración también del liberalismo en esta lucha. El Partido Conservador acaba de integrarse al bloque, el viernes pasado se reunió en su junta directiva y atendieron la invitación que yo le había hecho al partido, a través del presidente del partido y decidieron resolver que sí, que se integraba, entonces el Partido Conservador es parte integrante del bloque y aquí estamos todos juntos, aquí no es como dicen los de la Alianza y los de la UNAV, que se sumen, no, no, aquí todos integramos juntos el bloque. Vidaurre asegura que están abiertos a unirse a cualquier bloque democrático que no esté ligado al partido de gobierno, y asegura que en el país aún no hay una coalición nacional. No existe tal coalición nacional, o sea, lo que anunciaron en un comunicado es que van a intentar formar una coalición entre la UNAV y la Alianza Cívica y que vengan a invitar a otras fuerzas políticas y a otros, me imagino, grupos y personalidades, eso es al menos lo que dijeron. Pero bueno, lo cierto es que hoy no hay ninguna coalición, ellos están intentando, seguramente están conversando, pero ya hemos visto en el pasado que nunca se ponen de acuerdo, siempre, siempre, ¿cómo se llama?, rompen las negociaciones y siempre terminan separados, y quienes los están obligando, esa es la información que tenemos. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. 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 Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.